El lleno Cantemos Rindamos Un sentido Homenaje Al idiota Que nos dejó Debajo del cielo Corriendo Sin mañana Como liebres Delante De Los perros Una canción De cuna Se asoma Y se esfuma En su marea Sin final Se enciendan los niños Se apagan de viejos Se hunden Se quiebran Entre la invicia Del mal El arco Sonido Se enciendan los niños Se enciendan los niños Se enfocen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.